Hey que onda a todos y en esta ocasión les voy a mostrar como pueden cambiar la imagen de fondo de la pantalla de inicio de Windows 8 así que aquí obviamente yo ya he hecho eso y como pueden ver aquí yo ya tengo mi imagen de fondo sin embargo Windows por defecto no nos permite hacer esto ya que si vamos a la configuración del sistema y miramos las opciones de la pantalla de inicio pues podemos observar que hay un par de opciones interesantes sin embargo no hay nada muy excitante o nada muy peculiar que nos deje cambiar la imagen de fondo así que para cambiar la imagen de fondo de la pantalla de inicio lo que tenemos que hacer es descargar este pequeño programa que se llama Decor 8 de la compañía Stardock ahora de momento este programa se encuentra en la versión beta y lo podemos descargar y probar de manera gratuita sin embargo una vez que salga la versión final este programa te va a costar 4.99 dólares así que yo recomiendo que lo descargues ahorita que lo puedes probar gratis así que para descargarlo obviamente vamos a ir a su página link en la descripción del vídeo damos clic a este botón verde y después damos clic a este botón amarillo sin embargo vas a tener que poner tu correo electrónico ya que ellos te van a mandar un enlace de descarga ya que por alguna extraña razón han decidido que esa es la manera en la que lo quieren hacer sin embargo una vez que ya lo hayan descargado e instalado vamos a proceder a abrirlo aquí ya tengo el icono Stardock 8 y como puedes ver cuando lo abres automáticamente te da un par de opciones que te dice si quieres continuar el trial o la prueba si lo quieres comprar o si quieres hacer no se que otra otra cosa iba a decir otra cosa pero mejor digo cosa así que ustedes van a elegir la primera opción que es la de continuar la prueba y aquí tenemos cuatro opciones tenemos la opción de fondo de colores y de opciones en este tutorial simplemente vamos a estar viendo la primera opción ya que es la más importante aunque en otros tutoriales también les voy a mostrar cómo pueden utilizar las demás opciones así que la primera opción background que significa fondo en español es la que nos va a permitir cambiar la imagen de fondo de la pantalla de inicio como pueden ver aquí ya tengo un par de imágenes y aquí yo puedo elegir cualquier imagen para cambiar mi fondo como pueden ver ahí ya lo he cambiado elijo otra imagen y lo vuelvo a cambiar y puedo elegir cualquier imagen ahora por defecto vienen un par de imágenes predeterminadas pero tú puedes agregar tus propias imágenes dando clic a este botón que está aquí abajo que dice seleccionar carpetas aquí das clic donde dice add o agregar y aquí simplemente buscas la carpeta y seleccionas la carpeta que contenga tus imágenes aquí ya tengo dos de mis carpetas que he seleccionado y una vez que hayas hecho eso ya puedes cerrar esta pequeña ventanita y automáticamente se te van a cargar todas las imágenes ahora otra opción muy interesante que nos dan aquí es la opción de poder elegir todas las imágenes y poder cambiar las imágenes cada cierto tiempo por ejemplo aquí puedo elegir 10 segundos y cada 10 segundos la imagen de fondo que miran si nuestra imagen de fondo que miramos aquí va a cambiar y podemos elegir ese tiempo a lo que queramos desde 10 segundos hasta una hora una semana o cada vez que nos loguemos así que esa es una opción muy interesante para los que se aburren de tener la imagen o para los que se aburren de tener la misma imagen como fondo de pantalla ahora aquí también nos da un par de opciones simplemente les voy a decir acerca de la primera y de la última opción la primera opción básicamente lo que hace es rellenar o asegurarse de que la imagen que elijas pues llene toda tu pantalla para eso recomiendo utilizar imágenes de alta calidad no utilices imágenes pequeñas o de mala calidad ya que se van a ver malas así que utiliza imágenes de alta calidad y para eso sirve la primera opción simplemente expande la imagen para que cubra toda la pantalla ahora aquí les voy a mostrar algo muy interesante si yo navego a través de mis aplicaciones ustedes pueden observar que la imagen de fondo se mantiene estática no se mueve sin embargo si elijo la última opción Parallax Scrolling lo que básicamente hace esa opción es mover la imagen un poquito como pueden ver mientras yo navego a través de mis aplicaciones así que en lugar de que la imagen sea estática ahora se está moviendo un poquito conforme yo voy este moviéndome a través de las imágenes ahora aquí yo lo tengo de que ya no se siga moviendo una vez que llega como a la orilla de la imagen pero ustedes lo pueden configurar de manera diferente así que bueno básicamente es esa manera en la que tú cambias el fondo de la pantalla de Windows 8 como pueden ver y una cosa más que quizás habrán notado es que yo solamente tengo dos filas de aplicaciones esto también lo he hecho con esta aplicación que miran en pantalla simplemente me fui a la sección de opciones y aquí elegí cuántas columnas quiero tener el número máximo va a ser determinado por tu resolución así que aquí a la resolución a la que estoy grabando el máximo número que puedo tener es 4 y una vez que yo elija esa opción lo que tengo que hacer es cerrar sesión para que se apliquen los cambios pero otra cosa que también puedes hacer es simplemente irte a buscar y después te sales del menú de buscar y ya se van a aplicar los cambios como pueden ver ahora en lugar de tener solamente dos filas tengo cuatro filas así que bueno eso ha sido todo por este video ya les mostré como pueden cambiar la imagen de fondo como pueden cambiar el número de filas y lo que no les mencioné es como cambiar los colores que para eso sirve esta opción también tenemos una opción de colores que nos permite cambiar los colores que queremos utilizar podemos usar los colores que vienen por defecto en Windows o podemos crear nuestro propio tema por así decirlo pero ese tema va a ser para otra ocasión y eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado y que se pongan a personalizar su Windows 8 como más les complazca así que eso ha sido todo por este video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!